¿Qué está pasando? Semanario cultural Gran ícono de la moda, dio a luz a su propia esposa en el escenario. Fue la estrella del club nocturno considerado más depravado en toda Gran Bretaña. Pintado desnudo por Lucian Freud, Leigh Bowery estaba más allá de la fantasía y de la realidad. Totalmente desafiante. Su estilo kitsch lo caracterizaba como una de las figuras más controversiales de toda Gran Bretaña. Su radical aspecto no solo involucró sus ropas, también la modificación corporal, valiéndose de prótesis temporales y piercings, que usaba en algunas ocasiones para sostener máscaras, ropas y accesorios. Nació en 1961 en Melzburg, Australia. Sus padres eran miembros administrativos de la organización religiosa El Ejército de Salvación. Leigh fue el modelo de niño educado y talentoso. Tocaba el piano, sacaba excelentes calificaciones, pero siempre se resistió a ir a las reuniones del Ejército de Salvación. Después de graduarse, Bowery estudió diseño en el Instituto de Melbourne, de Moda y Tecnología. Pero se desilusionó rápidamente de la carrera porque no le interesaban los aspectos utilitarios de la moda, sino los creativos. Bowery encontró su aliento no en Australia, sino en publicaciones de Gran Bretaña, donde el movimiento punk y la nueva ola romántica atraparon su atención. Él se sentía mucho más motivado a ver esas imágenes de lo kitsch relacionadas con su propuesta. Motivado por toda la escena punk, post-punk, se muda a Londres en 1980 y ahí es donde conoce el movimiento cultural encabezado por el grupo de los New Romantics. Los New Romantics es como si David Bowie conociera a Mary Shelley y tuvieran un bebé. Entonces, toda esa cultura está relacionada con el glam, está muy inspirada en las poéticas románticas de finales del siglo XVIII y inicios del XIX. Entonces, tenemos como todo ese movimiento relacionado con la emocionalidad, pero también con el glam. Pero ya en Londres, para poder solventar sus gastos, Bowery debía trabajar. Entonces, consiguió un empleo en... ¡Burger King! En Burger King y mientras desarrollaba su gusto y sus contactos en tanto la moda como el arte contemporáneo y también conoció ahí la influencia de Divine. Bowery era sumamente tímido, entonces bebía, era un chico tímido trabajando en Burger King, volteando hamburguesas y por las noches era este gran personaje de uno de los lugares más depravados en Londres. Él participó primero en una cinta con el director Bailey Wash, en donde él apareció desnudo. Y dicen que cuando Bowery se vio a sí mismo desnudo en la película, sintió horror. Y tiene una frase que a mí me parece muy triste, que es... Quería contar una broma, no ser la broma. También sus prácticas no se deslindaron nunca de esa timidez. Como que fue algo con lo que cargó toda su vida, pero de alguna manera encarnaba este personaje nocturno que se transformaba. O sea, era partícipe del sexo anónimo durante toda su vida, que después le causaría consecuencias a largo plazo. Mucha gente se sorprendía porque al conocer a Bowery destacaban su educación, sus alemanes de cortesía y así, pero todo esto tenía que convivir con la extravagancia que surgía. Para muchos de los que convivieron con él durante su vida, les resultaba difícil e incluso hasta molesto no poder distinguir cuándo estaba haciendo quién, ¿no? Cuando estaba haciendo este personaje extravagante o cuando estaba haciendo esta persona con la que podías platicar de cualquier cosa. Cuando fue despedido de Burger King por robar, empezó a ganar dinero confeccionando sus propios atuendos. Se los vendía a sus compañeros de la escena del club y tomaba lo que estaba a su alcance, ¿no? Una cortina, la convertía en unos pantalones de alta costura. ¡Ay, como Scarlett O'Hara! ¿Qué hace su vestido? Tremendo, pero pues para el Dara, ¿no? Así. Tony Gordon, un empresario, empieza a desarrollar el proyecto de un club. Club Tabú. Y entonces dice, ¡ah! Necesitamos una cara pública para este club. ¿Quién será? ¡Labory, por supuesto! Tabú, tristemente, existió solamente de 1985 a 1986. Solo un año para que la policía decidiera que tenía que cerrarlo. Ese antro de mala muerte tenía que irse. Pero el club Tabú nos dejó a Bowery como la figura de culto para la vida nocturna. La mayoría de los looks de Bowery involucraban algo que produjera algún tipo de marca física o incluso de dolor, ¿no? A veces se llegaba a cortar piercings, desde luego, pelucas que... Pelucas púbicas que le impedían de pronto orinar, ir al baño así, quitarse cualquier cosa. Cintas, cintas, tenía un alto umbral de dolor. Y luego era una pesadilla para sus amigos porque cuando llegaban así a su casa, convivían con él, si Bowery encontraba en sus atuendos una prenda que a él le molestara, se las aventaba por la ventana, se las desaparecía así. Era un comprometido con la moda. Sí, pensemos que Bowery lo que está haciendo no es un acto de vestir solamente, sino que está involucrándose en otra plataforma de la escena que está surgiendo en Boom en Londres, que es el performance art, ¿no? Entonces, él dentro de un acto de performance dice, yo no me voy a poner cosas... O sea, si mi look no me duele, si no me está haciendo sentir algo, si no estoy teniendo una acción física con la ropa que traigo, no funciona. Entonces, él siempre relacionaba todas sus prendas y todas sus dinámicas con el dolor. Todas las personas nacemos con estrella, pero algunas nacen estrelladas. ¿Qué tal? Yo soy Romy Nastral y en esta ocasión quiero invitarles a explorar los misterios, verdades y secretos que revelan las cartas natales de los famosos. En este episodio vamos a explorar algunos aspectos de la carta natal de Leap Bowery. Leap Bowery era nativo del signo de Aries. Esto quiere decir que su sol se encontraba en esta constelación y esto nos habla de una persona que es impulsiva, aventurera y apasionada y sobre todo una persona con una gran energía creativa y una creatividad que además suele impulsar hacia lo innovador, hacia aquello que es distinto y que rompe con las tradiciones. Sin embargo, esta energía y esta peculiaridad del signo de Aries también puede terminar en una persona con cierta actitud egoísta y que no piensa mucho en las demás. Otro aspecto de los principales planetas de Leap Bowery es su ascendente, que estaba en Géminis. Y esto habla de una persona que es ágil, dinámica y muy mental. Una persona que es tremendamente creativa y original y sobre todo también habla de alguien que es esclava de la moda, lo cual se verifica totalmente con la vida de Leap Bowery. Por último, me gustaría destacar otro aspecto que es su luna. La luna de Leap Bowery se encontraba en la constelación de Cáncer. Y esto nos habla de una persona que tenía las emociones a flor de piel, que es cariñosa y profundamente creativa. Estas dos energías, su lado tierno y más íntimo y esta espectacularidad con la que siempre se definió en el escenario, eran energías dos muy constantes y siempre en lucha en la vida de Leap Bowery. Queridos televidentes, por esta ocasión ha sido todo. Les recuerdo de cuando se sientan tristes, achicopalades y sin guía, se asumen en el cielo nocturno porque las estrellas están ahí para guiarnos. Yo soy Romy Nastral y les mando un abrazo fraternal. Chao. En 1994, Bowery tiene una presentación que abriría a una serie de shows que se presentarían en el Freedom Café en Londres y lo hace con una banda de art pop llamada Minty. Ahora, la presentación y sus próximas presentaciones se las cancelan porque Bowery vomita sopa de vegetales en la boca de su esposa. En esa presentación está el mismo diseñador Alexander McQueen viendo a Bowery vomitando, ¿no? Y le parece fascinante. O sea, lo ve y dice necesito esto en mi trabajo. ¡Brillante! Él se vuelve la inspiración de Alexander McQueen, de Lady Gaga, de muchísimos artistas de la cultura pop. Escandalizar y perturbar la moralidad de la gente era su objetivo. En una ocasión están en un evento, en una beneficiencia para ayudar a personas con SIDA. Contratan a él para hacer el evento y entonces lo que hace es, se hace un enema en el escenario. Es decir, un labrador intestinal con una bombita y con agua y entonces lo que hace después con el agua que sale de su intestino es aventársele al público. Se la avienta al público que son los que están ahí donando, ¿no? Y entonces, pues, eso escandaliza. Bowie dijo al respecto Ya sea dirigiendo el club nocturno más pervertido de Londres o volteando hamburguesas en Burger King o haciendo de la calle su pasarela, usó su apariencia física para difuminar las líneas entre lo masculino y lo femenino, entre el entretenimiento, el arte conceptual o entre la vulnerabilidad y el poder. Los resultados cómicos, aterradores e inolvidables lo convirtieron en una de las figuras de culto más controversiales de Londres y Nueva York. Aquí es, Lee Bowery. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey, Lee! ¡Ley, my son! ¡Chuck, everyone! ¡Hola, mate! ¡Hola! Bueno, I enjoy exploring different ways of expressing myself and I settled on sort of clothing and makeup and so on some time ago and I just been trying out different ideas rather than say, do a painting on canvas or sculpting with clay I put all these ideas onto myself. En Holanda, Bowery se colgó desnudo de cabeza y con unos ganchos así perforándole la piel. Con los que cuelgan la carne. Ajá. Así yo estaba así en éxtasis de dolor y gritaba como ¡Ah, esto es fantástico! ¡Ya no hay pudor! Y unas letanías que se aventaban. Créalo o no, a pesar de estas hazañas, lo que más le dio publicidad a Bowery lo que llamó la atención fue cuando Lucian Freud hizo una serie de retratos al desnudo de Bowery. Esto requirió una estrategia particular de dedicación. ¡Ey! Bowery había construido una identidad relacionada con la obesidad y eso tuvo que mantenerlo durante meses. Cambiando su dieta, sus hábitos, todo para construir esta colección de pinturas. Bowery, como es, no tardó en robarle a Lucian, en hablar mal de sus espaldas. Se robaba de la cartera, ¿no? Le agarraba la cartera, se llevó como dos de sus pinturas, pero aún así se dice que él lo admiraba muchísimo. Menos mal. Ahora, estas pinturas, por ser tan controversiales, no fueron aceptadas en muchas galerías en Londres o en el resto de Gran Bretaña. Lo que sí es que el Metropolitan Museum of Art de Nueva York aceptó esta como una de sus exposiciones y hasta la fecha es una de las más visitadas. ¿Cansada de ver la misma cara en el espejo todos los días? ¿Anhela tener una nariz respingada, pero no le alcanza para la cirugía ni con la tanda? ¿Quiere cambiar su figura, pero le tiene miedo al bisturí? ¡No se preocupe! Aquí tenemos la solución. La cinta modificadora Bowery. Le permite a usted cambiar de apariencia así de rápido. Sienta como su alta capacidad de pegamento obliga con fuerza a sus carnes a adoptar las formas que a su imaginación mejor le parezcan. Hola. Antes tenía una loja poco favorecedora, pero gracias a la cinta Leigh Bowery, ¡ahora tengo dos! ¡Y un cinturón en medio! ¡Y puedo destacar entre la multitud! Gracias a la cinta modificadora Leigh Bowery, tengo la barbilla partida que siempre soñé y la nariz de puerquito que es la envidia de mi barrio. ¿Y usted qué espera? Viva su fantasía al máximo y dese a sí misma el regalo de la reinvención. Este producto puede causar irritación, depilación involuntaria y sudoración. Recuerde que nuestra cinta removedora no viene incluida. Bowery también era un adicto a los chismes y al teléfono. Dicen sus amigos que se la pasaba sentado en el teléfono y que agarraba un diccionario y no era para él buscar palabras, sino para escuchar qué palabras decían mal y entonces corregir a la gente con la que hablaba. Y luego inventaba historias, era mentiroso, así, como por juego y luego porque ya no podía detenerse. entonces para todos sus amigos pues era muy difícil convivir con Bowery, pero al mismo tiempo cuando se refieren a sus aventuras y a las experiencias y a las frustraciones que les hacía pasar, dicen que eran cosas catárticas, que eran divertidísimas, extrovertidas. Qué complicado, ¿verdad? Sí. ¿Tú quieres vestir normal, inverted commas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tengo mi comercio, traté de ser lo regular como posible porque caminar así como esto tiene mucha atención. En 1988, Bowery se da cuenta de que es VIH-57 y recordemos que es el 88, entonces todavía no sucede todo esto que ya hablamos, esta gran carrera tan prolífica, tan... donde se saca el enema y se lo avienta la gente, Bowery ya estaba viviendo con ser VIH positivo en una época donde los estigmas eran más fuertes que nunca. Y todo esto se lo contaba a Sutili, la única amiga con la que habló de esto y él le decía que le aterraba que precisamente las personas relacionaran su enfermedad con su forma de vida, ¿no? Reproduciendo una vez más las violencias, los estereotipos y los estigmas que se han reproducido y que todavía se reproducen sobre las personas con VIH positivo. Bueno, y Bowery murió a sus 33 años. Murió muy joven. ¡Súper joven! Sí, pero todo lo que hizo. ¡Pero qué vivido, eh! Bueno, yo pienso que los estereotipos están hechos para vender, O sea, no es necesario seguir como esas reglas estéticas, por ejemplo, del cabello o de la ropa. Más bien como respetar y al mismo tiempo utilizar lo que más te guste, ¿no? No siempre ir como en la corriente de la moda, sino también a veces ir como en contracorriente. Y pues ya, eso es lo que opinan. ¿Qué estás escuchando? Disfruta de la playlist que tenemos dedicada a un artista de majestuosa extravagancia underground de los 80, Leigh Bowery. Dale play en nuestro Spotify, se lo escanea el QR con tu teléfono y listo.